Hola mis queridos amigos, bienvenidos a otro encuentro más, un lunes nuevo para todos ustedes. Hoy les tengo un gran tema, gran tema. Vamos a hablar de la generosidad. Hablemos de la generosidad en la charla de los lunes. Bienvenidos todos. Las charlas de los lunes son una presentación de Grupo Cauchos. Bodega Otasu, Cicles, Oil Ven, Embutidos Mallorca, Golden Brook, Arco Iris Laboratorio, Bien amigos, vamos a hablar de este tema tan importante que la generosidad, que es un tema que parece un tema bello, que parece un tema maravilloso y lo es, pero es un tema también escamoso, es un tema que tiene sus sinuosidades, sus situaciones que a veces no entendemos. Así que mucha atención con este tema. Recuerden que aquí no hay verdades, aquí simplemente hay esperanzas y la idea es que nos permita reflexionar acerca de nuestra propia generosidad o nuestro sentido de generosidad. Muy bien. Cuando hablamos de generosidad, yo quiero comenzar contándoles algo de mi vida privada, de mi vida familiar. Cuando los seres importantes de la vida de uno se van, se van de una manera física y yo creo que van quedando en nuestra vida y nos van develando cosas, nos van develando aspectos que uno no puede perder de vista porque son sumamente valiosos. Mi padre, ser del cual yo les he hablado en muchas oportunidades, mi padre murió en el 2016. Los últimos años de mi padre fueron gracias a Dios sano, entre comillas, pero sano, pero un poco tristes y un poco tristes porque él murió de 89 años y a él se le iban los amigos, algunos muriendo, como es lógico de la vida, pero otros además él tenía que romper relaciones. Y eso a él se fue un alumno importante, ya va a venir. Y eso para él era sumamente difícil de manejar porque él era un hombre aviguero y yo creo que eso fue una de las grandes herencias que tuvimos de él, que él era un hombre aviguero, es decir, de verdad el mundo de sus amigos era un mundo de familia, además era un exiliado, ciudadano del mundo y esto por supuesto hace que las amistades formen grandes familias. Y él tenía una particularidad. Cuando él empezó a hacer dinero, nunca fue multimillonario, pero sí hizo, amasó pues, una cierta comodidad en su vida. Era de los que estaba, él iba por varias partes del mundo visitando a sus amigos y yo me acuerdo que una de las cosas particulares que él hacía era que tú le estabas hablando, por ejemplo, y le comentabas, una cosa de comentar mientras estábamos comiendo porque lo hizo delante de nosotros y de repente alguien le decía, no, bueno, ahorita estamos un poco apretados económicamente porque la empresa llegó un momento que no da más y la única forma sería comprar una maquinaria X que cuesta, te voy a poner un ejemplo, que cuesta 12 mil dólares y imagínate tú, 12 mil dólares, yo no tengo 12 mil dólares. Y en muchas oportunidades yo vi a mi papá llegar, él llegaba a su casa en los Estados Unidos y él de repente le enviaba a la persona el cheque por los 12 mil dólares y le decía, ahí tienes, compra la maquinaria y después nos arreglamos. Y eso pasó una y mil veces y eso era la causa fundamental para el rompimiento de la amistad. Bastaba que él proveyera de esa manera y había algo que se cortaba en la amistad. ¿Por qué? Porque, bueno, porque la gente no podía responder, porque ahí no había acuerdos, porque otras personas sugirieron que eso era un regalo porque él tenía y ellos no. Y entonces, independientemente de esas anécdotas que serían para otros programas, mi papá siempre fue tildado de un hombre muy generoso por todas estas cosas. Así lo hacía con los empleados, así lo hacía con mucha gente y él fue perdiendo relaciones y eso le dolía profundamente y a los hijos nos encabritaba, a los hijos nos ponía de muy mal humor, de mucha rabia y le decíamos, vamos, pues, demandalo, tal, pa, y él decía, no, 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 la vida, la vida me sigue dando, la vida me sigue dando a mí, por lo tanto, no hay nada y tú dirás, wow, qué padre tan generoso tuviste. Al pasar de los años, ya ha muerto mi padre, sobre todo yo, que soy el que trabajo con estos temas, me he dado cuenta que mi papá no era generoso, mi papá era dadivoso. y son dos cosas distintas que pueden nacer del mismo, de la misma fuente, pero que no es lo mismo y yo quiero hoy empezar por aquí porque cuando yo te hablo a ti de un ser generoso, seguramente lo que te viene a la mente o lo que te viene al corazón son una serie de imágenes del dar pero cuando el sedar no tiene una correspondencia igual, tú te sales del concepto fundamental de generosidad que se llama la naturaleza. Cuando tú quieras saber de conceptos universales, tú no te tienes que ir a lo humano, tú te tienes que ir a la naturaleza primero. Pero la luz está echando bro. ¿Por qué? Porque la naturaleza es profunda y completamente generosa. en todas sus expresiones. No hay una expresión de naturaleza en cualquiera de sus manifestaciones que no sea de alto nivel de generosidad. Primero porque hay una fuente que provee y que inmediatamente genera la correspondencia y eso es un concepto fundamental de generosidad que vamos a revisarlo ahora para luego volver a la naturaleza y que la naturaleza nos enseñe. una persona generosa es una persona que genera en otros cosas. Fíjate tú que genera en otros cosas. Una persona que de repente haga el aseo en tu casa y que llegue con una sonrisa y que llegue con un buen humor que tenga una muy buena actitud que abra su corazón que salude con entusiasmo y que haga su trabajo absolutamente entusiasta es una persona que genera en la casa una vibración totalmente generosa. Una persona que llegue caso opuesto a tu casa con una cara con una queja con una sensación de derrota con una cosa absolutamente apagada con una cosa absolutamente demandante es una persona que por supuesto no genera nada y lo que genera no es porque además genera genera una toxicidad genera una alegría genera una cosa baja que no permite que la que siga fluyendo la vida de una manera armónica y totalmente complementaria. Por lo tanto entendamos que la primero que la dadivosidad y la generosidad son conceptos distintos. Por lo tanto ese que está en la iglesia en cualquier iglesia de cualquier religión y que deja una gran propina no es más generoso que tú que a lo mejor no dejas nada o que a lo mejor dejas una cosa simbólica. Puede ser más dadivosa que tú. Por lo tanto eso que generamos en los otros en lo otro es algo que tenemos que siempre monitorear porque la generosidad es parte de la alegría de vivir. La generosidad forma parte del entusiasmo por la vida. La generosidad forma parte de esa empatía con el otro aun cuando el otro no haya vislumbrado y no haya captado lo importante que es estar vivo. Por lo tanto detenernos en ese concepto para revisarlo dentro de nosotros es fundamental. hay muchísima gente que se queja a diario de lo mucho que da sin entender que lo que tú das y no tiene per se una devolución no tiene una devolución inmediata inmediata es un acto de dadivocidad que además es tu responsabilidad no es la responsabilidad en otro no es la responsabilidad en otro entonces si yo llego todos los días al trabajo con unos pastelitos que compro en una paradería cerca del trabajo y que se los llevo y los reparto eso tiene que darme a mí el solo hecho de comprarlos tiene que darme a mí una suerte de satisfacción donde ya yo estoy recibiendo todo lo que suceda a partir de la entrega de los pastelitos de que se los coman de que no se los coman de que los alimente de que no los alimente de que los haga felices es accesoria lo medular es saber voy a mi trabajo que bueno y pararé en la panadería compraré los pastelitos y se los voy a llevar a mi grupo de trabajo porque eso a mí ese acting ese ritual a mí me llena de emoción independientemente que me digan gracias que no me digan gracias que se alegren que digan que hay fastidio otra vez pastelitos que diga otra pero me estás engordando que diga otra que no se puede tener dieta contigo eso todo es accesorio de todo eso nos podemos reír poner bravos etcétera y es un acto totalmente de yo estoy recibiendo allí cuando yo lo hago así el resultado de los pastelitos no me importa el día que no compro los pastelitos será un día distinto pero no es un día tampoco que me amarga lo más importante que podemos entender es que la generosidad nace de una conciencia absolutamente agradecida por el vivir y eso me pone en un sentir que yo vivo en esta cosa tan difícil a veces de comprender que es que somos uno en el universo la naturaleza en eso está clara no deja de ser generoso un elefante cuando al pasar es impresionante ver una manada de elefantes pasando por las ramas por los árboles porque los arbustos se los lleva por delante y tú dirás wow ese elefante destruye los arbustos pero es que es parte de su vivir es parte de su ser eso no lo hace eso no lo hace falta de generosidad eso no lo hace malo mezquino o destructivo per se entonces la generosidad tiene que ver con ese dar y recibir tiene que ver con esa mesura ese balance perfecto entre el dar y recibir que me permite a mí con claridad total con claridad absoluta ver ver lo otro y saberme una parte absolutamente integrada de ese otro que es lo que hace la naturaleza cuando tú ves todas las funciones de la naturaleza en todo su esplendor en sus peores momentos y en sus mejores momentos tú te das cuenta que ahí todo está cosido y unido y eso por eso ver el mar en las profundidades del mar ver 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 la tierra en la profundidad de la tierra ver el cielo es maravilloso ver como todo eso tiene una correspondencia perfecta que genera una cantidad de cosas y que hace que la creación sea un hecho totalmente generoso entonces esa generosidad es la que permite que muchos atributos humanos puedan brotar de allí un ser empático no es un ser que se que se mimetice y yo sé que el tema de hoy no es empatía pero un ser empático no es un ser que se mimetice con tu sufrimiento no porque un ser que se mimetice con tu sufrimiento está sintiendo lástima y un ser que sienta lástima que es válido sentirlo es un ser que olvida quién eres y cuando yo olvido quién eres tú yo olvido quién soy yo por eso aquello que me enseñó mi instructor de psicoterapia un psiquiatra muy querido todo ser que entre a tu consulta y que cruce el nitel de la puerta puede con lo que le está pasando eso es generosidad porque te pone a ti a generar una cuestión totalmente de igual a igual y que permite que la terapia pueda tener esa contundencia y esa posibilidad de contención que tiene o que debería tener si al entrar tú llorando yo lo que hago es llorar como terapeuta que puede haber alguna circunstancia que me agarras en un momento de flaqueza y me pongo a llorar contigo esa eso se convierte quizás en una sesión particular bonita humana pero carece de generosidad porque carece de contención ¿quién nos contiene entonces? ¿cómo podemos elaborar eso? ¿me entienden? por lo tanto como nosotros nos preguntamos tantas cosas y nos jugamos tan duros tenemos que ser muy claros y esa es la intención de esta charla cuando nosotros tratamos de ver la generosidad y es importante ver la generosidad que tienes con tus hijos por ejemplo que sé que las tienen la mayoría de los que me están viendo porque los provees porque les das cosas eso es dadivosidad tú provees de una serie de cosas tus hijos porque los amas porque además estás en la responsabilidad de hacerlo y porque es parte de lo que te enseñaron y eso te hace un padre dadivoso pero esa capacidad de ponerte a la altura de tus hijos de poder establecer con ellos en momentos muy adecuados una comunicación afectiva de poner de respetar ese silencio que te permite observarlos y dejarlos de ver de escucharlos y dejarlos de oír es un acto de generosidad ¿por qué? porque estás generando intimidad y los seres en la vida necesitamos intimidad sobre todo con los seres que amamos entonces todo esto explota en una cosa maravillosa en una cosa imperceptible pero pero de un de una gran contundencia de un ser humano que es la generosidad cuando yo veo en la autopista en la carretera en la calle yo veo a alguien pidiendo en una actitud verdadera o falsa olvidémonos de que eso es una industria porque lo es y todo aquello pero yo lo veo en una actitud y sale la persona faltándole un órgano o faltándole una pierna mostrando una herida o con una cara de 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 no tengo de ayúdenme yo tengo que pararme y detenerme a ver qué me está dando ese ser y ese ser me está dando algo que lo que toca es mi lástima yo me olvido de quién es ese ser y al olvidarme de quién es ese ser me olvido de mí de quién soy yo y al olvidarme de quién soy yo lo que sale a dar es la lástima y la lástima no soluciona nada o usted cree que alguien con su lástima puede solucionar algo no soluciona nada entonces por eso generosidad tiene que ver mucho con agradecimiento pero no agradecimiento por lo que me diste sino agradecimiento por lo que soy y tú me lo recuerdas aun cuando tú no tengas mi conocimiento aun cuando tú no tengas mi nivel económico cuando tú no tengas una cantidad de cosas hey yo sé de tu potencial y si estás a mi lado yo lo que te puedo hacer es generar eso y eso no se genera con ninguna intencionalidad eso se genera por recordarme quién soy por lo tanto los seres que están muy bien plantados en su ser son seres básicamente generosos y quizás no te están dando nada perdón nada material nada nada fáctico nada 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 evidente te están dando cosas mucho más importantes que es lo no evidente que es lo invisible que que son ese mundo de detalles por lo tanto saca saquémonos de la vida ese balance tan perverso que a veces hacemos en las relaciones en el mundo con el país que me dan que me dan que doy que me dan que doy porque eso termina siendo un balance de la de la dadivosidad y no de la generosidad porque por ejemplo si yo estoy en un país atención a todos los que están fuera de su país natal si yo estoy en un país como en verdad los hay países que me dan yo trabajo 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 pago 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 impuesto pago impuesto pero no me falta nada ahí lo que estamos es en una equivalencia entre dar y recibir que me genera a mí una sensación de dignidad pero ahí no hay generosidad y entonces a veces te da una sensación de automatización de yo pago tú me das si no pago yo me muero por lo tanto ahí hay una cosa que no da la naturaleza con lo mal que la tratamos con lo mucho que la pateamos con lo que constantemente nos olvidamos de ella sigue dando sigue generando y eso la hace maravillosa por eso la naturaleza es la gran maestra tus hijos además puede que no te den porque no les alcanza el sueldo puede que no colaboren con la casa porque por ahora no pueden o porque tienen otras responsabilidades puede que tal pero sin embargo la generosidad que es verlos crecer verlos hacer su vida verlos todo eso eso es toda una generosidad de parte de ellos hacia mí de mí hacia ellos que permite que la relación siga siendo amorosamente pura amorosamente generosa porque vive generando otras cosas por eso cuando tú me dices fíjate tú te lo voy a poner desde otro punto de vista cuando hay alguien que te dice a mí mi pareja me lo da todo pero yo no me siento bien me falta detalle me falta cariño me falta esa cosa de sentirme parte de te pregunto ahí estamos hablando de un ser generoso no ahí estamos hablando de un ser dadivoso que sustituye las cosas verdaderamente sustanciales por las cosas verdaderamente accesorias que no están malas pero son accesorias me vas captando tengo que ser muy reiterativo porque son temas muy sutiles como puedes encontrar mira me han dicho mujeres por ejemplo mujeres en una relación heterosexual me han dicho yo produzco todo para mi casa pero es que mi pareja llámese su marido hombre él de verdad no le va bien en el trabajo no le alcanza lo que gana pero está tan presente me ayuda tanto con la casa me ayuda tanto con la familia me da tanto cariño tanto amor tanta contención que yo me siento bien bueno y hubo un cambio de roles y no pasó nada ¿por qué? porque están dos generosidades motorizando una relación humana entonces todo esto de lo que debe ser lo que no debe ser lo que me da cada quien da lo que puede cada quien da lo que puede y ese pero si hay una generación yo me acuerdo una vez un una muchacha homosexual quien fue a la consulta porque le había dicho hace muy poco tiempo a su padre y a sus padres a los dos que era homosexual la madre no dijo nada enmudeció entró en depresión válido un duelo es un duelo de lo distinto todavía yo espero que cada día menos pero bueno hay un duelo siempre con lo distinto pero me decía en cambio en mi padre me decía ella él no acepta decir él no entiende él es un hombre de campo perdón ese hombre de campo no le quita ni le pone nada pero bueno es un hombre básico es lo que me quería decir pero yo veo que él hace tanto y y y hace tanto esfuerzo porque lo veo y pregunta y y yo siento que está me pregunta cosas hay como una necesidad y hay un una impronta que me hace pensar que él quiere terminar de entender de qué se trata la homosexualidad y para saber que en el mundo en que yo estoy no es un mundo malo y yo siento que hace un esfuerzo enorme que sé que además lo que recoge es muy poco pero eso me llena de ternura la generosidad y la ternura tiene mucho que ver porque qué es la ternura la ternura es una conmoción por por esas cosas sutiles por esa sutileza que no es lo que más se muestra por esa sutileza que no es lo que más está y esa generosidad es importante es fundamental cuando se tiene un bebé en casa yo tengo uno por aquí que ustedes están oyendo los juguetes y que y de repente le oyen un ladrido él tiene siete meses es un bebé pero como tenemos dos adultos dos perritos adultos y en la casa vivimos puro adulto nosotros tenemos como una necesidad de velocidad porque ese ese niño madure por lo tanto a veces nos miramos y decimos no no va a aprender no va a aprender nunca hacer las necesidades donde debe no va a aprender nunca quedarse quieto hasta que algunos de los que vivimos aquí decimos pero espérate es un bebé y nuestra generosidad tiene que ser con generar un espacio donde ese bebé pueda crecer a su ritmo y a su tiempo sin tener que maltratarlo sin tener que castigarlo de una manera demasiado demasiado cruel y esa es la generosidad de tener un bebé porque lo otro no es entonces la generosidad que se tiene que experimentar por ejemplo cuando estamos en pareja es tratar de ver el otro por eso Joan Garriga yo le compro absolutamente su tesis que me la han oído mil veces Joan Garriga un psicólogo sistémico español catalán muy bueno además tipo muy sensible y él dice una relación de pareja la sostiene el equilibrio y el límite y esa parte del equilibrio es cuando yo no te puedo ver como alguien inferior a mí porque ese día la relación se acaba ¿por qué? porque cuando ya yo te veo como un ser inferior a mí no hay generosidad porque la generosidad tiene como gran valor el verte a la misma distancia y esa misma distancia es la que me permite generar cosas en ti cuando yo te veo que estoy por encima cuando yo te veo que soy mejor cuando yo te veo que estoy que yo soy quien proveo cuando yo te veo que yo ya estamos jugando un juego de poder y los juegos de poder destruyen las relaciones hoy, mañana o pasado porque merman la generosidad donde hay poder no es generosidad hay dadivosidad cuando un gobierno le da al pueblo una bolsa de comida una cosa un bono irrisorio un no sé qué un parque gratis un viaje de vacaciones podemos hablar de un gobierno que puede ser dadivoso o que podría catalogarse dadivoso pero generoso nunca generoso nunca porque la generosidad tiene que partir de un ejemplo tiene que partir de un modelo tiene que partir de una cosa donde todos somos iguales y donde yo lo que deseo es que haya una una equidad humana humana que que de alguna manera genere obras genere dignidad genere beneficios para todos pero no lo entendemos entonces nos refugiamos en que yo soy débil yo soy pobre yo soy yo no estudié yo no hice por lo tanto dame que tú sí tienes a mí me pasó una cosa el otro día con yo creo que la conté no no con alguien que en algún momento me proveió un alimento porque él tenía una tienda de esos alimentos no quiero dar detalles para no develarlo pasó el tiempo pandemia y todo lo que se yo y él perdió el negocio no sé los detalles y bueno yo me lo encontraba regularmente porque vive por la zona me lo encontraba regularmente lo saludaba en alguna oportunidad lo ayudé para alguna medicina no estoy hablando de esto porque yo sé no me agarraba en la farmacia veía un medicamento y yo le preguntaba epa qué pasó amigo no que tengo un problema en tal parte y tal que se yo y estos medicamentos son muy caros y no sé si voy a poder porque tal nada cosa que usted hace yo hago y hacemos todo si se nos da la oportunidad de hacerlo y si tenemos cómo hacerlo él el producto que él despendía o dispensaba era un producto de además me lo llevaba a domicilio yo se lo pedí y me lo traía a mi casa por lo tanto él tenía mi número telefónico en una oportunidad él me llama y me dice fraga mira estoy en una situación difícil y no tengo ropa y pensé en ti que que te veo en televisión y tal si tienes alguna ropa que te sobre por favor y esa cosa que uno se olvida ok cómo no no te preocupes tal y qué sé yo bueno te vas olvidando te vas olvidando pero cuando me llamó cuando me llamó yo ahí inmediatamente me puse en centro y agarré me metí en el clóset busqué algunas cosas tal y qué sé yo le hice un paquete y se lo dejé con alguien que él me dijo que se lo podía dejar y pasó el tiempo pasó el tiempo y pasó el tiempo yo un poco me olvidé de la situación pero pero hay una cosa que en la vida se llama compensación él es un hombre que debe tener mi edad de repente tiene dos tres años más que yo y un día me lo encuentro y lo encuentro además con ropa que yo reconocía que era ropa mía que había sido mía y lo agarré le venía con otro que también yo conozco y le digo ve acá permiso un momento que te voy a hablar con él una cosita y lo agarré y le dije amigo usted es contemporáneo conmigo yo no le vengo a dar lecciones a nadie pero hay una cosa que a mí me enseñaron y que es importante que usted cumpla si usted me llamó a mí para pedirme usted llámeme para agradecerme no por el hecho mero de que agradecer y que yo me sienta no 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 es que es una problema de compensación si usted tiene el tiempo y se toma la molestia de llamarme para algo y yo le cumplo con ese algo lo menos que yo merezco es que usted de vuelta me llame me diga recibí todo gracias muy amable ya yo no estoy diciendo ni que me digas cómo te quedó ni dónde lo vas a usar hay una cosa de la compensación que es importante y eso tiene que ver con estar despiertos cuando estamos desconectados de la vida que es como está el mundo totalmente desconectados de la vida por supuesto la generosidad se va al traste porque la generosidad empieza por un sentir que la vida esta vida difícil complicada compleja es altamente generosa altamente generosa te da el oxígeno necesario te da todo te da las cosas necesarias para la vida todo lo demás es complementario y eso es lo que te hace que puedas codificar la generosidad en tu vida eso es lo que te permite sonreír eso es lo que te permite agradecer eso es lo que te permite entusiasmarte eso es lo que te permite saberte en tu justa medida en un espacio humano por eso la generosidad hay que verla con con el cuidado que necesita y hay que verla con la absoluta y necesaria medida de lo que ella te va a dando por eso hay que estar muy despiertos por eso hay que estar muy vivos para que esa generosidad surja el hecho simple y te lo voy a decir porque yo creo que nosotros todos estamos unidos y todos estamos cocidos el hecho simple de que tú logres despertarte con entusiasmo y agradecimiento de despertar genera en todo lo que te rodea algo absolutamente maravilloso y genera que cuando vayas a saludar a los seres que viven contigo los seres que te rodean algo de ti se traduzca en una cosa wow entusiasmante y con eso diste mucho más que cualquier otra cosa de eso se trata amigos por eso vamos a estar muy claros en todo esto voy a seguir con otros aspectos pero vamos a hacer ahorita nuestra acostumbrada pausa para hablar de los que hacen posible que tú estés allí que no pagues nada que pueda ver esta charla una y otra vez que la puedas enviar a otros y que puedas de verdad ojalá nutrirte de ella esos son los patrocinadores yo les doy publicidad y lo importante es que tú cierres el ciclo siguiéndolos y utilizando sus servicios que son excelentes todos todos los utilizo además ok muy bien hablemos entonces de arcoiris laboratorio medicamento natural para cada necesidad arcoiris laboratorio tiene 30 años en el país tiene más de 32 productos en su catálogo que puedes ver a través de www.arcoirisnatural.com es gente coherente es gente en la cual yo confío y siempre me preguntan porque creen que yo soy dueño de arcoiris o creen que yo soy el químico de arcoiris no sé este carlos esto que recomienda es bueno y yo le digo mira algunas cosas las tomo otras no las tomo pero yo te puedo decir que es bueno yo te puedo decir que es bueno si arcoiris lo envasa yo te puedo decir al sol de hoy que es bueno porque es naturaleza sacada de allí y llevada al frasco conozco a sus dueños conozco toda la empresa sé cómo funcionan y sé sobre todo la filosofía que los une a todos por lo tanto cuando vayas a una farmacia o una tienda de naturistas por un medicamento natural pide arcoiris porque vas a llevarte un excelente producto arcoiris laboratorio medicamento natural para cada necesidad arroba arcoiris laboratorio embutidos Mallorca cuando una empresa piensa en ti yo creo que lo correspondiente es pensar en ellas y arcoiris ha pensado en sus clientes porque ellos pudieran producir unos riquísimos porque realmente son riquísimos embutidos y ya no pero además se dedican a que sus embutidos no tengan gluten y la mayoría de embutidos tienen gluten los nuestros no tienen gluten no haría una línea light además respetando el término light baja en sodio baja en sal no haría una pechuga de pavo como la hacen que además rompe con el método de producción de todo el resto de los productos y te entrega un producto con el método alemán que es el método de las aves que no tiene ningún tipo de contaminación cruzada de gluten pide Mallorca arroba embutido Mallorca Golden Brook aceite de coco 100% natural vegano y refinado refinamos al frío para no perder nutrientes y tú dirás ay todo va a saber a coco no 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 está producido especialmente para cocinar no tiene ni sabor ni olor y te brinda todas las ventajas del aceite de coco lo nutritivo del aceite de coco y además recuerda que es el único aceite que no se degrada a la temperatura lo que te permite que todo lo que utilices tú en el fogón con aceite de coco no vaya a tus arterias y eso dime tú si no te lo mereces yo me lo merezco y tú también además no tiene grasas atrás no tiene colesterol y no tiene gluten recuerda aceite de coco eso sí Golden Brook Golden Brook que traduce arroyo dorado ¿dónde lo consigues? arroba Golden Brook BZLA ahí están los expendios de este aceite de coco maravilloso Grupo Cauchos ¿tienes carro? Grupo Cauchos sí porque representamos marcas maravillosas Continental Woodridge baterías Duracell todos con certificado de garantía pero además tenemos todos el resto de las marcas y además tú no tienes que hacer cola a mí yo siempre tengo que afianzar esto porque qué maravilla un sitio donde no tenga que hacer cola donde yo llame y me diga a cuál quiere venir dígame a qué hora le conviene y dígame cuál es la falla del carro para saber si la podemos satisfacer porque además tenemos muchos servicios tenemos electroautos tenemos tubos de escape tenemos aire acondicionado tenemos mecánica ligera tenemos cauchos tenemos baterías por lo tanto tú entras arroba Grupo Cauchos y arroba Grupo Cauchos te va a servir es una empresa que tiene muchos años en el país tiene garantía de buen servicio y la tenemos en Puerto Ordaz en Maturín en el estado de Anzuategui en Miranda y en Caracas que abrimos tiendas permanentemente Grupo Cauchos arroba Grupo Cauchos un buen vino Bodega Otazo no te enredes Bodega Otazo te va a te va a quedar bien te va a hacer quedar bien te va a permitir realmente estar bien porque un vino Otazo no te deja mal nunca desde nuestra línea primaria que es viceversa que es una línea de bajo precio pero de alta calidad que tiene solamente dos vinos un blanco que es un chardonnay y un rojo que es un blend una mezcla de uvas riquísimo a bajo precio pero con la misma garantía Otazo su línea media Rosé Premium Cuvé Chardonnay espectaculares que ya tienen un poco de barrica tienen un poco de guarda maravilloso y su línea alta que ni hables altar su línea que tiene el nombre de los diseñadores artísticos todos ya estamos hablando de otra línea todo lo que tiene que ver con los reservas son otro estándar de calidad tienen diferentes precios es de Otazo para que te enredas arroba Otazo Venezuela tenemos delivery para ti hoy ven lubricantes de primerísima calidad lubricantes para maquinaria pesada maquinaria liviana para vehículos automotores tienen más de 20 años en Venezuela una empresa de una gran trascendencia social una empresa que realmente nos satisface que es venezolana al 100% por lo tanto cuando te toque el cambio de aceite piensa en hoy ven el grupo causios te vamos a te vamos a servir a hoy ven sin duda alguna por lo tanto cuando veas la marca hoy ven recuerda es nuestra lo ha hecho muy bien y merece nuestro apoyo si lo sigues arroba hoy ven venezuela bzla arroba hoy ven bzla tú vas a poder disfrutar de todos los tips que permanentemente nos envían de todo lo que es detalles para saber elegir el aceite para saber cosas cosas de la mecánica que yo ni idea y por supuesto cicles algodón franela algodón chemis algodón buzos chaquetica algodón sudadera hey es nuestra especialidad un excelente algodón una excelente manufactura un excelente diseño para niños para niñas adolescentes para adultos para empresas cicles arroba ciclesoficial bien continuamos guagua por lo tanto todo esto de la generosidad como hemos hablado retomando tiene que ver con no confundir generosidad con dadivosidad porque recuerda que muchos seres humanos utilizan la dadivosidad para poner en deuda al otro y al poner en deuda al otro guardamos las facturas que cuando ese otro nos haga quedar mal la sacamos quedamos nosotros estupendamente bien queda la otra persona como mal agradecida y eso es un juego muy muy perverso no no voy porque algo de mí se movilizó hacia el dar punto y ya genero no tengo por qué tener para dar por eso yo en alguna charla o en algún programa hablo de damos lo que nos sobra claro tú no das lo que te falta como tú generas algo que no tienes como tú generas alegría cuando tú cuando tu corazón no está alegre como tú generas entusiasmo cuando tú no tienes ningún tipo de entusiasmo eso 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 suena a acting eso suena a postizo damos lo que nos sobra y siempre es importante saberlo yo tengo que tener para dar entonces que es importante lo que nadie da porque si yo me encuentro con un multimillonario que quiere evadir impuestos por ejemplo no estoy hablando de un rico sino un multimillonario que quiere evadir impuestos quizás ese ser me da me da pero no me da algo orgánico no me da algo verdaderamente valioso no genera en mi nada yo tengo una arígota que quería contar año 94 puede ser 3 llegó un señor italiano que llegó a ser aquí un capo así lo llamaba yo un capo de las peluquerías barberías y montó una cantidad enorme no solo aquí en Caracas yo creo que tenía mucho más en el interior que en Caracas pero montó estoy hablando que en el momento que yo lo conocí tenía más de 30 barberías peluquerías yo lo conozco en una reunión X y él se acerca a mí en un momento y me dice oye yo quiero que tú me ayudes porque tú yo trabajaba y era imagen de la empresa que nos había agrupado en esa reunión que era una reunión de una marca de champú no muy conocida no de las transnacionales sino una marca de champú hecha aquí que era la que él usaba en sus peluquerías y él estaba allí a propósito de eso y yo di unas palabras iniciales de la marca porque yo era representante de la marca imagen de la marca entonces se me acerca y me dice mira yo quiero que tú me ayudes porque yo tengo un gran problema realmente un gran problema y mi problema es que yo agarro pruebo a los barberos o a los peluqueros y cuando yo les veo el talento porque yo he sido peluquero toda mi vida mi papá era peluquero mi mamá fue peluquera yo cuando le veo una buena tijera cuando le veo un buen ese talento que tienen yo agarro los preparo los llevo a Italia a un seminario muy importante que dan tres veces al año me decía se pasan los días en Italia todo pagado por la marca y los traigo a la peluquería inclusive para abrir cada peluquería abro con uno de ellos como gran peluquero pero los chicos se me van se me van y me montan una peluquería entonces yo no puedo porque esto me parece que es un barril sin fondo esto me tiene absolutamente chupado entonces si no los preparo no tengo buenos peluqueros si no si tengo buenos peluqueros entonces corro el riesgo de que en cualquier momento es impresionante Carlos llegan pasan conmigo un mes y al mes ya están ya los descubro que están preparando con algún otro socio montar una peluquería yo en ese momento sentí decirle algo le digo fulanito y a ti no te parece que en lugar de estarlos persiguiendo o prohibiéndoles que monte una peluquería a ti no te parece que lo que ellos hacen es absolutamente humano y lógico me preparé cumplí y ahora me toca a mí hacer mi negocio y la pregunta que yo te hago es ¿y por qué no te asocias con ellos? cuando le ves el talento y le ves el filón a asóciate proponle tú en lugar de que estén buscando socios alternos sea tú y proponle tú que de repente tu marca va ahí y le pones el nombre de ellos y le di todo una estrategia que cuando él la ve él estaba muy dudoso a lo que yo le decía y yo le decía tú sabes qué pasa que tú eres un generador tú eres un generador de talento en la peluquería tú eres un generador de artistas y cuando eres generador de artistas tu única satisfacción tiene que ser con que esos seres crezcan y para que esos seres crezcan tú no has dejado de crecer tú dices que no te ha pasado desde el principio y ya tú tienes no sé cuántas 30, 40 peluquerías pero tú no has dejado de crecer ¿y por qué no más que administres por qué no valoras tu ámbito de generar asumes que muchos de esos seres la mayoría se va a ir otros no otros se van a quedar porque te han quedado ¿verdad? bueno, sí, pocos ok, asume y cuando les veas ya las ganas de los colmillos por decirlo de alguna manera asóciate con ellos y sé tú el socio capitalista y monten algo que vayan a la mitad y vas a generar entonces que tú crezcas porque yo siento que para ti lo importante es ese crecimiento para otros empresarios no pero para ti sí y de alguna manera sigue generando la posibilidad de formarlos que es una lindísima labor es una cosa muy gratificante que tú veas que ese lo formaste tú que ese lo formaste tú que ese lo formaste tú o más que lo formaste patrocinaste su formación y sé que lo hizo ya él no está en este plano ya sus peruquerías hoy en día todas se vendieron pero tú me entiendes yo lo único que le expliqué ese ser quizás en ese momento yo no manejaba estos conceptos como los manejo ahora yo lo único que le expliqué ese ser es básate en la generosidad porque del resto lo que estás dando es la diversidad todas las empresas del mundo si quieren crecer tienen que formar y parte de la formación es el riesgo de que esos seres se formen y quizás los absorba otra empresa pero es que eso es imparable por lo tanto la satisfacción es doy formación recibo esa eso que me da la generosidad que es bonito ese recibir bonito y ahí voy llevando y yo voy a saber entonces si me uno ese ser si no me uno si lo haciendo y ahí empieza una cosa a crecer yo no puedo parar el crecimiento de la gente porque yo estoy incitándolos a crecer ¿para qué te lo llevas a Italia? para que tú haces todo eso que haces que implique una logística y una cosa para que crezcan para que se formen para que te den además un trabajo impecable perfecto eso implica que se ay no dirán ustedes pero soy muy desleal desleal no porque va a ser desleal yo no estoy traicionando ese ser yo he crecido y hay un momento donde yo no quiero trabajar para otro yo quiero trabajar para mí y eso es tan válido como querer trabajar para otro y eso no te da fíjense ustedes las consideraciones no eso es desleal eso es clavarle una puñalatrapera no para nada yo he sido consecuente con el camino que este ser me abrió porque este ser es un generador y ya tú formas a tu hijo le pagas una formación a tu hijo para que tu hijo crezca ¿verdad? como profesional y lo más probable es que crecer como profesional implica que él va a ganar el suficiente dinero para irse ¿cuál es la opción? no formarlo que sea un un ser básico y un ser sin ningún tipo de educación para que se quede contigo eso es una perversidad desde todo punto de vista estamos claros y por último cierro el opuesto a generosidad tiene que ver con estancamiento tiene que ver con parálisis y cuando tengas dudas asómate a la naturaleza pero ahora mírala desde donde la debes mirar la capacidad generadora llámese generosa de la naturaleza si tú ves una mata de mango si tú estás en Venezuela o has vivido en Venezuela o vives en el Caribe o vives en cualquier región tropical una mata de mango empieza a dar a mango en abril y esa mata de mango da y da mango y da mango y da mango y da mango y bueno y aquello es que tú no sabes qué hacer con los mango y aquello no porque ella genera eso ¿cómo tú paras eso? eso es imparable eso es generosidad y eso es naturaleza llueve trueno relampague y esa mata sigue dando mango tú le cortas una rama y esa mata sigue dando mango esa mata la orina en los perros la orina en los gatos la orina en esto la orina en el otro y sigue dando mango tu vida es eso tu vida no para de dar por lo tanto aprende que recibir es el solo hecho de compartir y de generar algo que crezca y se vuelva absolutamente importante manos a la obra amigos aquí se les quiere mucho se les quiere bien y se les quiere siempre lo único que espero es que todo esto sea útil para ti por favor suscríbete por favor porque decretado esta comunidad va a crecer por el bien de todos vamos a crecer juntos amigos hasta la próxima sonrisa gracias 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 por ver el bien de todos Gracias por ver el video.